Hola, Vito. Rosana, ¿cómo está? Mamma mía, me olvidé de las zapatillas. Me mata. Ah, sí. Aspeta duele minutos. École. École. Costó, pero quedaron molto bene. Vito, quedaron perfectas. Y si duran como el otro par que me arreglaste, buenísimo. Llegó École, el primer pega zapatillas. École, el secreto del zapatero.